Información importante para este jueves, EDERSA anunció un corte programado de servicio para el día de hoy aquí en Viedma con el propósito de continuar con los planes de mejora en la calidad, previsibilidad y seguridad del servicio. La interrupción operará desde las 8.30 y de 14 a 14.30, lapsos en los cuales se realizará la conexión de un nuevo loteo a la red de media tensión para que más usuarios puedan acceder al servicio eléctrico, en tanto que los sectores afectados serán la distribuidora El Chango, Salón El Gran Coral y alrededores, Barrio Cooperativa Santa Clara y 20 viviendas detrás del Barrio Jardín. Tomando en cuenta que la concesionaria del servicio eléctrico hizo mención a que, dada la importancia de las labores, generarán beneficios tanto en la calidad del servicio como en la seguridad pública, es que se requirió a los usuarios tomar las precauciones y medidas de seguridad necesarias. Repito, este es un corte programado de EDERSA para este jueves.